Bienvenidos a una nueva edición de Rock en Rojo y Blanco, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina. Con ustedes, Fidel Gutiérrez, como cada lunes, dispuesto a entregarles información sobre lo que está ocurriendo en la escena musical joven de nuestro país. Luego de una semana de reparador, descanso, volvemos con un programa en vivo y tenemos invitados muy interesantes. Para empezar, nos acompaña aquí la voz de Atómica, esa banda de rock and roll muy intensa, la voz femenina, una de las voces femeninas que pueblan nuestra escena independiente. Sandra Requena está con nosotros y vamos a conversar sobre el más reciente parto, como dice ella, de Atómica. El tercer disco de Atómica ha salido hace poco. Está muy fresco, ¿verdad, Sandra? Bienvenida a nuestro programa. Y, bueno, recién acaba esto de salir a las calles, ¿no es así? Sí, hola, Fidel. Sí, acaba de salir el domingo. No, claro, ya en la noche recién ha llegado, ¿no? Y, nada, acá está. Ya salió, pues ya salió después de un montón de años. Ajá, bastante, bastante tiempo entre el anterior disco, que también tenía lo suyo, tiempo roto, ¿no? Estamos hablando de más de 10 años. Sí, 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 más de 10 años. Se ha volado el tiempo. Ajá. Y, bueno, para que ustedes sepan, amigos y amigas de Andina, de qué estamos hablando y cuál es el momento actual, la actualidad musical de Atómica, vamos a escuchar. Antes de seguir con nuestra conversación con Sandra, uno de los temas que tiene este nuevo disco se llama El Espejo. Y, bueno, a mí me parece que tiene siempre la misma fibra rock and rollera con la que ya se había hecho conocida esta agrupación. A ver qué opinan ustedes. Adelante con la canción. ¡Gracias! 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 muy fuertes respecto a la mujer dentro o fuera de la música del arte, y no sé cómo tú ves eso, si es que también estás identificada o crees que en este momento este es el momento de salir a decir cosas no sé, cuál es tu parecer frente a todo eso bueno, bacán, bacán todo lo que está pasando, todo lo que se está diciendo monstruo a través de esta canción no sé, lo que ha nacido también es es ese decir desde, como lo siento, pero desde lo animal es más que... más humano o inhumano exacto, o sea, me identifico más con lo animal con lo humano, inhumano, animal con eso por ahí ha ido por ahí ha ido toda esa energía por el lado animal más que por el lado femenino exacto, femenino masculino o de género o sea, con qué me identifico es con con el animal con los pelos desde el animal con los dientes desde los colmillos y con el juego además que eso me permite no sé, pues los rituales todo lo que trae lo animal bien, bien y bueno, es algo que también aparece cuando estás sobre el escenario por lo que recordamos en algunos conciertos la intensidad que sale de la música de tu banda y la tuya sí, en realidad creo que si hablamos o sea, en el tiempo sí, pues más me identifico con el animal por ahí va por ahí va por ahí va la cosa y bien, el disco termina con una sorpresa un cover de un tema muy conocido muy clásico de Edith Piaf non je ne regrette bien je ne regrette rien tienes un francés mejor que el mío así que bamba, bamba no me arrepiento de nada es la traducción que está ahí y bueno eso también merecería una explicación han habido covers de parte de Atómica pero de artistas más cercanos al rock ahora es Edith Piaf la elegida claro, siempre me ha gustado hacer covers de la españolada porque soy fan de la española antigua pero soy fan también de la chanson francesa me encanta Edith Piaf soy fan de Edith Piaf que no ha estado en su tumba en alguna de sus casas en el museo de amigos de Edith Piaf en fin me encanta y nada y esta vez quería hacer un cover y dije pucha esta vez es Edith y además que me encanta la letra me encanta el título no me arrepiento de nada no sé es como que ya después de tanto tiempo ya que cobre esta letra este título no me arrepiento de nada viene bastante ilustrativo entonces respecto a tu sentir así es bien amigos y amigas de Andina Atómica presenta este nuevo disco correr con lobos el 9 de agosto viernes en donde en Yacanabar el lugar bastante emblemático para los seguidores del rock independiente en nuestra ciudad y bueno la invitación la puedes hacer en este momento antes de acabar con esta entrevista Sandra para que toda la gente todos los monstruos como sueles decirles vayan allá a verlos ya este nada este caigan caigan a donde diré ya ya chévere ya gente caigan este viernes 9 vamos a estar en Yacanabar presentando el disco por fin son seis temas Power Ranger que hayan salido pues con todas las venas orgánicas va a ser va a estar bueno va a haber un sonido especial y nada después va a haber un tono para seguir rockeando rock and rollando toda la noche y brindar pues por la música una vez más muy bien y bueno ya saben el disco ya está disponible también en formato físico seguramente esa noche lo van a poder comprarlo aquellos que quieran tenerlo entre sus manos gracias Sandra Requena por haber estado con nosotros Atómica está nuevamente con material nuevo en las calles en los oídos de todos los seguidores de este ritmo de este estilo de música nosotros vamos a pasar ahora a un segundo bloque con una banda nueva vamos a escucharlos primero se llaman El Despertar antes de conversar con ellos y saber cuál es su propuesta adelante Tengo que decirte que yo me enamoro dentro de mí que llevándome el tiempo enamorado todo lo que tú hiciste por mí todo lo que aprendí Tengo que decirte que aunque llevo un gran dolor dentro de mí me llevo a tu nombre y cada día pienso que fue muy injusto verte partir y dejándome y dejándome y dejándome quédate solo un momento quiero sentir quiero sentir que aún te creen cerca de mí cerca de mí cerca de mí quédate 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 solo un momento solo un momento quiero decirte que lo siento y te amo y te amo y te amo y te amo quédate Cercada este något quédate chu y te amo y te amo Por dentro de mí, que lleva tu nombre. 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 Está implícito en la letra, no es una canción para una madre, me imagino, pero dividir la palabra por cada letra tiene algún significado oculto. Bienvenidos, por cierto. Buenos días, gracias por la entrevista. Sí, bueno, ante todo, la propuesta de Despertar en esta canción era buscar en cada letra una representación del afecto que se le tiene a la mamá. En este caso era la M y la A era de mujer y amor. Las otras tres las voy a dejar para que la busquen en Facebook para que más o menos entren en nuestra página para que vean la relación que tenía con la canción. Lo que sucede es que esta canción nace debido a que, bueno, en nuestra parte, mi hermano que es el vocalista, nuestra madre falleció ya hace unos años. Entonces, siempre nos quedó el bichito de poder proponer o hacer una canción. Y un día, ¿no?, de una forma bastante espontánea, sin que se cumpla un aniversario, sin que hubiese ningún motivo en especial, me entró ni idea de componer una canción. Y justo la referencia de madre, y lo voy a repetir, el contexto en el cual se desarrolla la letra, habla de aquella persona que es muy querida, ¿no? Y que obviamente, ante la ausencia, pues siempre quedan palabras, siempre quedan respuestas, siempre quedan preguntas, ¿no? Y, bueno, una de las intenciones de esta canción era de que fue ese grito, digamos, que teníamos, en este caso mi hermano y yo, por la pérdida de nuestra mamá, de hacer una especie de homenaje, ¿no? Aparte de a ella, a todas las mamás que, de una u otra forma, siempre por nosotros o por los hijos dan todo, ¿no? Esto, bueno, habla de una, no sé, una predilección por temas bastante profundos, ¿no? También el tema que ustedes tienen ahí en Spotify, El Penitente, también habla de cosas como que internas, ¿no? Y no sé si esa es la temática predominante en las canciones de ustedes, que son una banda que recién está emergiendo, ¿no? Incluso el nombre, podríamos vincularlo a ello y de repente a alguien hasta le puede dar una connotación media religiosa. No sé si también van por ahí las cosas que ustedes plantean como dentro de su arte. Bueno, este, dentro de las propuestas de las canciones, en esta etapa del grupo, antes que todo, somos amigos de mucho tiempo, ¿no? Mi primo, mi hermano y un amigo de años, nos juntamos después de tiempo y hicimos este proyecto. La canción de El Penitente prácticamente tiene casi más de 13 años, en este caso se creó. Ya después nos hemos juntado, después de un tiempo, cada uno estuvo en un proyecto diferente. Y llevamos la canción y la intención de esta canción prácticamente era de notar que el ser humano siempre quiere más, ¿no? En todo aspecto, ¿no? El ser humano tiene la, digamos, una actitud de que nunca está conforme con lo que la existen. Entonces, lo quisimos llevar en el plano bastante, ya un poco más astral, al tema de la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si uno muere? Estoy casi seguro, pues no puedo trascender o ver la muerte. Pero estoy seguro que uno quisiese vivir nuevamente. Entonces, nunca uno, la conformidad, digamos, por parte de esta propuesta de El Penitente estaba ahí, ¿no? Pero bajarnos en la muerte, ¿no? Porque obviamente es lo único que todos podemos saber y quizás lo peco es que no sabemos qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, es esa ambición por querer morir dos veces, ¿no? Entonces, digamos que tiene más que todo un sentido bastante de ambición, de poder sentir incluso el dolor. Porque a veces hay personas que son bastante, digamos, afectas al dolor, ¿no? Les gusta sentir esa emoción, esa parte... Eso ya tiene otro nombre a veces, ¿no? Y bueno, El Penitente es el tema que ustedes están mostrando en redes y no sé si es el que van a interpretar hoy con la guitarra aquí en nuestro programa o es otra pieza del repertorio de El Despertar lo que vamos a escuchar hoy. Bueno, vamos a tocar otro tema, ¿no? El Penitente, vamos a tocar un tema que se llama El Suicida. Ajá, también tiene que ver con la muerte. Y bueno, mejor escuchemos, amigos y amigas de la agencia andina, a El Despertar con este tema, El Suicida. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Ne au, Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Engañaría el corazón sin piedad Y es cuestión de tiempo para sacarte de aquí Y es cuestión de tiempo para no verte volver Y es cuestión de tiempo para no escuchar tu voz Y es cuestión de tiempo para no verte nunca más Hoy a las seis decidí dejar de existir Me pon un arma en la sien y luego hasta el fin Hoy a las seis decidí ya no perder el tiempo Engañaría el corazón sin remordimiento Y es cuestión de tiempo para sacarte de aquí Y es cuestión de tiempo para no verte volver Y es cuestión de tiempo para no escuchar tu voz Y es cuestión de tiempo para no verte nunca más Nunca más Nunca más Bien, era el despertar con nosotros aquí Siendo una versión en vivo de un tema llamado El Suicida Muchachos, la gente que los está viendo y quienes ya los conocen Va a tener oportunidad de verlos pronto en vivo ¿Tienen alguna presentación agendada en estas semanas, en estos días? Bueno, estamos terminando de hacer nuestra primera grabación Nuestra primera EP con cuatro temas Que son los temas que van a representar esta primera etapa Como bien indicó mi hermano Y luego de eso ya vamos a programar Esperamos que para antes del fin de año También una poca de envío para que la gente que ya ha tenido oportunidad de vernos Porque hace poco estuvimos en San Miguel Hace un par de meses en una propuesta también musical Y lo vamos a ir informando pronto Porque lo que queremos es que no solamente nos puedan escuchar por las redes Sino que también nos puedan ver en vivo Con toda nuestra presentación Con toda nuestra performance Que nos gusta mucho a nosotros tocar en vivo Muy bien Bueno, espero que les vaya muy bien en estos meses que vienen Y que también sigamos conociendo más de la temática Y de los temas que ustedes están lanzando Esas temáticas son bastante necesarias también A veces se dice que en el rock ya no hay mucho que decir Pero en el rock local sobre todo Pero creo que sí, que siempre hay maneras de enfocar lo humano Lo vivencial en las letras de las canciones Gracias nuevamente Han estado con nosotros los miembros de la banda El Despertar Víctor Benítez, Eduardo Benítez, David Nole y Jorge del Águila Les agradecemos su paso por rock en rojo y blanco Vamos a entrar al último bloque nosotros de este programa Y vamos a recibir a José Arbulú Un hombre con bastante historia Con bastante trabajo dentro de nuestra escena rock independiente Y habíamos anunciado que iba a estar José con Guayo Un solista también bastante destacado y notable Pero una emergencia familiar La salud de uno de sus familiares le ha impedido llegar a nuestro programa esta mañana Él nos notificó al respecto Le deseamos la mejor de las suertes Ojalá tengamos oportunidad Guayo de volver a tenerte acá en nuestro programa más adelante Pero bueno, vamos con José Arbulú Y vamos antes de recibirlo a escuchar un tema que justamente Y canta, toca a la limón con Guayo Es el tema que le da también nombre a los shows conjuntos que están haciendo Se llama canción de aliento Guayo y José Arbulú en rojo y blanco Vamos a subir, vamos a estar bien Vamos a pasar la tempestad Para seguir, sobrevivir Cualquier obstáculo que pueda aparecer Vamos a hacer Vamos a luchar, vamos a soñar La vida está esperando más De lo que tú, de lo que yo De lo que él y los demás Podemos dar Podemos dar Podemos dar Podemos dar A mucho más Vamos a dejar culpa y rencor Vamos a dejar cualquier temor Varios ligeros en libertad Varios ligeros en libertad Varios con luz que aún hay ganas para amar Poco a poco va pasando La tormenta y el dolor Paso a paso va asomando La mañana, el calor, el sol Vamos a ponerle fe y ilusión Este es un viaje especial Para crecer, para alcanzar Para vivir profunda paz, felicidad Poco a poco va pasando La tormenta y el dolor Paso a paso va asomando Paso a paso va asomando La mañana, el calor, el sol Vamos a cruzar aquel umbral Vamos a desmoleculizar Para hacer luz, para ascender Para llegar al firmamento universal Y bien, estamos ahora con José Arbulú Luego de haber escuchado una partecita del tema que interpreta con Guayo Un tema llamado Canción de Aliento Que les decía hace unos minutos Le da nombre a los shows conjuntos Que José y Guayo vienen realizando ya desde hace algún tiempo Incluso alguno de ellos, nos estaba contando aquí fuera de cámaras José, se dio en Medellín, Colombia, ¿verdad? Bienvenido, José, es un gusto hablar contigo Igualmente, con todas las ganas de conversar Bueno, y esto de estar haciendo shows por tu cuenta Y no con Cementerio Club Y bueno, tampoco tanto por tu cuenta, sino junto a Guayo ¿Cómo es que nace? ¿Cuál es la historia de esa unión? Bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo Ya antes hemos tenido experiencias similares De juntarnos, de sumar esfuerzos Eso data, incluso te estoy hablando casi de la época de los 80 Casi finales de los 80 Creo que nos conocemos Y tenía entonces una banda Último Refugio Y bueno, se prolongó este año Nuevamente nos juntamos Y hicimos, hemos hecho toda una temporada juntos Tocando aquí y allá hace un par de semanas El mes pasado estuvimos en Medellín, Colombia Creo que eso también es otro de los mercados Que se tiene que ir uno a conquistar de algún modo Porque no es que alguien lo va a hacer por ti Tienes que hacerlo de algún modo por tu cuenta Y eso fue una experiencia grata Porque te hace sentir que mira Lo que estamos haciendo acá está bien Y que te das cuenta cuando de repente Lo valoran de otro modo otras personas más ajenas a uno Acá digamos quizás estás acostumbrado al medio Lo sientes diferente Allá como que hubo también una buena recepción Una sorpresa Oye maña, qué interesante lo que vienen haciendo juntos Nada más que el show lo hemos trabajado bien Creo que hemos construido algo bacán Y ahí está Y ahora se viene un show aquí en Lima Y que justamente coincide con tu cumpleaños Cuéntanos José, cuéntanos Qué es lo que va a haber en esa presentación Es la víspera de Misanto Es el miércoles 7 en Rock and Pess A partir de las 9 de la noche Vamos a estar con Guayo Y el show que tenemos juntos Más Cementerio Club Que va a tocar unos cuantos temas invitados Y también una onda acústica Para poder revivir a unos Los que conocen la parte aclústica de la banda Y también va a estar con Cadena y Vagabundos De algún modo también en esa misma onda Medio como de jamming Pero con alguna de las personas Va a estar por ejemplo Un amigo que estuvo en la primera formación De Cadena Perpetua Original Vamos a estar tocando juntos Algunos, dos, tres temas Algunos otros con mi hermano Raffo Que también es un pianista Un buen músico y productor también Trabajó muy estrechamente con Gianmarco Por mencionar el nombre más grande Sí, ahorita está de gira Bueno, hoy justo acaba de volver Hemos estado de gira con él Porque digamos que su desarrollo profesional Se fue por el lado más de lo técnico Ingeniería O también lo musical Pero desde el lado del productor Sin embargo Sigue siendo un extraordinario guitarrista Bueno, lo que quiera Al que ha escuchado algo Puede de repente entender a qué me refiero Y si no, es la oportunidad Es en el Rock and Pest Esta presentación Este miércoles Y bueno, José Tú cumples años Pero Como persona Como ser humano Pero No sé Si llevas la cuenta también De cuántos años llevas en la música Sí, porque este tipo de conciertos Como el miércoles Eventualmente Puedo reunir a los amigos A los músicos amigos De uno a otro momento Con los proyectos que esté En ese instante Y lo he celebrado Y lo he pasado Hace dos años En el año 2016 creo Más o menos O un poco más Hice un concierto Por los 30 años De carrera Nosotros empezamos El primer concierto oficial Como banda Fue en el año 1986 1986 Me acuerdo Con cadena perpetua ¿Verdad? Con cadena perpetua En la Universidad Vida Real Ajá Aquí cerca Nos damos cinco temas 33 años entonces Dentro de la música José Y bueno Siempre Con una línea Entiendo que Tus dotes Para la composición Son bastante Notables ¿No? Para componer canciones Y justamente Va a ser una canción No sé cuál La que vas a interpretar Ahora Una de las últimas Voy a tratar de tocar ¿Cuál es el título De ese tema José? Mira como ves Estoy con la indumentaria Acá Mea Este Campestre ¿No? Mea Contra Y tiene que ver Con un Un descubrimiento De Dylan Pero tardío Porque yo recién Lo descubro En el 2009 2010 Así muy casualmente Con un video Que vi Con la letra traducida De esta famosa canción De esta famosa canción Que le hemos escuchado De repente En la iglesia ¿No? Un blowing in the wind Claro Que se convierte acá En saber que vendrán Saber que estarán ¿No? Pero cuando leí la letra original Me enganchó ¿Cómo se llama? El contenido tan potente Y que las imágenes tan profundas Que me generó un interés real Y leí una biografía Y ahí Una biografía Y ahí ya me enganché Porque en la parte musical Quizás No había tenido tanta afiliación Ajá Porque El potencial mayor de Dylan Está en lo lírico Y que con lo musical A veces también hay Una buena faceta Bien melodica Dylan en el inicio Inicio Por ahí en el camino Tiene una y otras ¿No? Y otras son Medias pues así El estilo medio hablado Que tiene él ¿No? Pero me gustó Y justo la canción Que preparé ahora Es una canción De ese estilo Dylan Ajá Es una armónica Que dije La tenía esa pendiente Esa tarea De aprender a tocar Porque te ayuda A complementar ¿No? ¿Cuál es el título De esta canción Que asumes influenciada Por el gran Voz Dylan? Está tan influenciada Por eso esto Que recuerdo haberla hecho Y en algún momento Hasta tuve el título Digamos Momentáneo De la Dylan Ponte ¿No? Para reconocerla Y es una canción Precisamente Sobre un pueblo Peruano Que se llama Calango Ajá O sea Tiene ese espíritu También desde la parte lírica ¿No? Ese es el título entonces Sí Que se llama Calango Calango Bien José adelante Con esta canción Para nuestros amigos Un regalo Despiértense que sale el sol Sobre los altos de Aymara Iremos hoy Pa'l interior Iremos hoy La caravana Se formó Las frutas son de lo mejor Manzanas Manzanas Mis peros Y más Señor Vamos A Calango El día de hoy Vamos En burrito En camión El ritmo Trae el camarón Que el pueblo Come compasión Es hoy La fiesta Patronal Iremos todos A bailar Los piscos Son de lo mejor Manzanas Mis peros Y más Señor Vamos A Calango El día de hoy Vamos En burrito En camión Algunas Las noches son tan frías, pero en tu cuerpo está el calor, mi amor. Vamos, acalando, corazón. Vamos, emburrito, el camión. Acalando, emburrito. Acalando, mototexi. Bien, ¿qué tal regalo, José Arbulú? Con Calango, una canción inédita, ¿verdad? Sí, eso no está en caleta, que no está en ningún lado. Ajá, ¿y estará? ¿Habrá nuevamente discos? Pero improvisadamente, hasta con Cementerio un día, mi trapero se le rompió una cuerda, yo empecé a tocarla así, ¿no? Un poco libre, ¿no? La idea de esta canción es de ese tipo, que sea medio libre, no tengas demasiados ataburos. Tiene una estructura, obviamente, ¿no? A veces me sale una letra, a veces me sale otra, a veces la melodía, la armónica sale de una manera, a veces sale de otra, ¿no? Ajá, mire, es parte del placer de crear. Muy bien, José. Bueno, nosotros sorprendidos porque revela también otra faceta musical, no es algo que encontremos, una canción como esta, no es algo que encontremos en el repertorio tuyo, un repertorio ya tan amplio, ¿no? Bien, bueno, y quienes quieren escuchar, quienes quieren escuchar más de lo que José Arbulú hace, que ha venido haciendo ya hace más de 30 años, a través de bandas como Cadena Perpetua, Los Vagabundos y Cementerio Club, obviamente, pueden ir este miércoles al Rock Ampest, donde va a celebrar su cumpleaños. Están todos invitados. Muy bien. A la fiesta. José, bueno, y antes de concluir y agradeciéndote haber estado con nosotros y haber tocado tan linda canción, inevitable preguntarte sobre Cementerio Club, ¿qué planes hay con la banda para el futuro inmediato? Sí, también con Cementerio Club, que está por lanzarse, estoy esperando yo también, tan ansioso como la gente, porque le hemos venido anunciando, le hemos dado vueltas, es una canción nueva que se llama Reset, habla de un reinicio, ¿no? A veces, ¿no? Como cuando la computadora, si bien hay cosas y no te queda más que apagarla para volver a enseñar. Así es, ah, mire, ¿y eso está pasando con Cementerio Club, dirías, también? Bueno, tal vez, ¿no? Yo creo que está pasando con todo, son las vibraciones de estos tiempos, ¿no? Así es, sí, pues, tenemos bastante que resetear en nuestro país. Es una canción que parte de una emoción personal, ¿no? Pero muchas veces las vibraciones de lo que te pasa, también eres parte de un contexto, eres parte de un todo, o sea, también te afecta lo que sucede alrededor. Claro, el arte siempre refleja de una u otra manera lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Bien, José, un placer haberte tenido aquí por tu cuenta, ya no con la banda. Y bueno, hemos disfrutado mucho esta última secuencia en rojo y blanco y con pena les decimos que ya, el programa tiene que acabarse. Nosotros vamos a volver la siguiente semana con más entrevistas e información. Espero que lo que hayan visto y escuchado aquí les haya sido útil y también entretenido. Que les vaya muy bien. Fidel Gutiérrez les dice hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!